Más de 40 actividades musicales, recreativas, shows, payasos, talleres, funciones de cine, concursos se realizarán del 28 de abril al 5 de mayo durante la Semana de la Niñez en Mérida, según informó el alcalde Renan Barrera Concha. Se prevé la asistencia de más de 30.000 niños y niñas a las 17 direcciones del ayuntamiento. Además, se contará con cuatro eventos masivos como el de la Gallinita Pintadita, El Rey León, La Bella y la Bestia y Frozen. La comuna también ha preparado programas especiales para los más pequeños durante la Bicirruta Noche Mexicana, Mérida en Domingo y en los Zoológicos de Mérida. El Centro Cultural del Sur ofrecerá funciones de cine gratis del 28 de abril al 5 de mayo y en el Centro Integral del Sur tendrán una feria educativa. Todos los horarios y actividades podrán consultarse en la página www.merida.gov.mx. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Francelipat Notivision. 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 Notivision.